mis amigos, mis amigas, que tal, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos sean todas y todos a su programa Seibo al día, estamos a través de Teletoro, Teletoro canal 14, acá en el Seibo, www.teletoro.net, en el resto del país y del mundo, contentísimo, gozoso, en júbilo de poder compartir con ustedes esta noche, viernes 7, viernes 7, un día muy interesante en el cual sé que las misericordias de Dios han estado orando sobre su vida, sobre mí han estado y sus bendiciones también, que bueno que podemos compartir con ustedes este programa en el día de hoy, hay muchas informaciones que vamos a compartir con todos ustedes en esta noche tan especial, un saludo muy especial a toda la gente que nos ve, como siempre, le tengo por ahí algunos videos reflexivos y también algunos temas cristianos, verdad que sí, oraciones cristianas, claro que sí. Bueno, pero también tengo que agradecer a nuestros amigos patrocinadores, a la vicealcaldesa del Seibo, Elisa Ávila, una mujer que incide con firme de su decisión en el desarrollo de esta comunidad, vicealcaldesa Elisa Ávila. También gracias a Carmen Decoraciones, recuerde que a la hora de decorar su fiesta de boda, autismo cumpleaños, solo tiene que llegar a de Carmen Decoraciones, de Carmen Decoraciones, Tomás Auto, número 1, 809-552-3749. Gracias también a la fábrica de balaúster Leo Robles. Leo Robles, Luciano, es un experto en el ámbito del acabado y la terminación de su hogar. Usted que hizo una buena inversión en su casa y que merece que esa inversión esté repartada con la belleza, con la estética y con todo lo que tiene que ver con el embellecimiento de su hogar, tiene que darle la correcta terminación. Para esto tiene que llamar a Leo Robles, Luciano. Tiene además de una gran cantidad de materiales para la construcción, así como también para la decoración de su hogar. Leo Robles, Luciano, se puede comunicar con él al 809-552-5305. Fábrica de balaúster Leo Robles, Luciano. Y recuerde también que hay que llegar a la hora de comer a Dejirete Empanadas y Más, un lugar especial donde el hermano Miguel y su familia, Yarit, Zahomi y los demás muchachos tienen las mejores atenciones. Además, tiene todo lo que usted puede buscar. El sándwich, el marisco, el hot dog, los pasteles en hoja, las empanadas que son nuestros fuertes, así como también las batidas de las frutas que usted quiera y los jugos naturales. Dejirete Empanadas y Más. Estamos ubicados frente al hotel, o bueno, a la ruina del hotel Santa Cruz, ahí en la avenida Manuela Díez Jiménez. Dejirete Empanadas y Más. Ahí está nuestro teléfono, míralo ahí, para que pueda comunicarse con nosotros en Dejirete Empanadas y Más. Señores, muchas informaciones para trabajar con todos ustedes en el día de hoy. Recuerden que ayer se llevó a cabo la puesta en circulación en el Seibo de la Constitución Infantil. Como decíamos ayer, muchas cosas que recalcar sobre el acto. Un acto muy organizado, una gran cantidad de niños, más de dos mil y algo de niños. Según estuvimos hablando con la diputada, se desbordó la cantidad de niños que debía ir. Aparentemente fueron más cantidad de la que se había planeado. Pero bueno, quedó el acto como debió ser. Precisamente en conversación que tuvimos ayer con la diputada, pide excusa por algunos inconvenientes que hayan estado surgiendo. Ella colocó un equipo junto al equipo de la Cámara de Diputados para que estuviera trabajando en la actividad. Según me dicen, aparentemente hay algunas personas que se colaron dentro de ese equipo. No sé cómo, pero se colaron y estuvieron haciendo cosas que no le quedaron bien al acto. Como fue la vejación y el maltrato a algunos maestros y maestras. Que fueron parte importante en lo que tiene que ver con que ese acto se llevara a cabo. Así que yo creo que cosas como esta hay que tenerla pendiente. No es posible que ocurran cosas así. En actos tan bonitos como este puedan en cierto modo alguien hablar o poner algún tema al contraste. De todo esto que se vio es una pequeña manchita que quizás tuvo esto de la actuación de un personaje ya pintoresco en esta comunidad del Seibo, a quien me voy a reservar su nombre, pero que muchos seibanos y seibanas saben que a veces se les suben los humos a la cabeza. No es que quiera hablar mucho del tema, pero yo, como dije ayer, a los maestros y maestras hay que respetarlo. Porque ese acto se llevó a cabo porque los maestros y maestras trabajan para que esos niños estén como deben estar. Hoy le voy a presentar el discurso del señor presidente Abel Martínez Durán y también parte de lo que fue la actuación del mago Godi. Mago Godi que estuvo haciendo maravillas ahí para que los niños se mantuvieran entretenidos igual que el staff de Vivan los Niños, que es quien conduce esta actividad. Otra información es de mucho interés con respecto al Seibo, señores. Entonces, hoy se inauguran los Juegos Deportivos, o mejor dicho, el torneo de atletismo de La Higuera. Por algunos inconvenientes no pudimos estar. Vamos a ver si le podemos colocar algunas imágenes de lo que fue el acto de inauguración que inició pasada las 4 de la tarde en el día de hoy acá en el distrito municipal de Santa Lucía, La Higuera. Al no estar por allá no tengo bien la gente que estuvo, pero sí tengo que felicitar a a ver igual a Alfredo Cedeño, que durante muchos años ha estado haciendo de tripas corazones y haciendo de todo para que precisamente este torneo se lleve a cabo. Lástima que algunas gestiones que debieron hacerse no se hicieron quizás a tiempo. Los comedores económicos no pudieron venir al Seibo o las cocinas móviles para que fueran las que le cocinaran. Yo creo que esto es una falta de valoración. Más que pueden estar aquí el año entero las cocinas móviles. Y creo que para un equipo de jóvenes y atletas que han representado al Seibo también a nivel nacional e internacional. El amigo Monchi, el señor gobernador, el alcalde Gerardo Casanova, debieron poner su empeño en que se lograra que una cocina móvil, por lo menos, o las cocinas móviles estuvieran aquí. Porque el Seibo y el trabajo que se ha hecho ahí se lo merece. O sea, yo no creo que haya excusa de que haya venido mucho al Seibo las cocinas móviles. Entonces, lo que ha hecho el Seibo, la higuera, a nivel de atletismo a nivel nacional e internacional merecía que no solo las cocinas móviles, cualquier otras cosas que debieran hacerse otras diligencias. Incluso que el ministro de Deportes, que ha quedado mal en par de actividades, que ha quedado de venir al Seibo, no ha venido. Tiene un buen representante aquí, Leroy Núñez, que siempre está ahí. Pero la presencia del ministro es muy importante. Sabemos que es Jaime David. Vino Jaime David. Vino Jaime David. Vino Jaime David. Bueno, ojalá y sea cierto que haya venido. Y si vino, que haya traído soluciones. La solución es que el J no le dio a la higuera. Y a otras soluciones importantes con respecto a parte del deporte del Seibo. Que como saben ustedes, ha estado trabajando en muchos aspectos. Y hay que hacerlo. Yo lamento no haber estado por allá, porque también creo que el Mideray debe dar un mayor apoyo al torneo del Seibo. El torneo de baloncesto del Seibo. Cheo y todo el mundo buscando apoyo por todos los lugares, financiamiento. Porque aparentemente el Ministerio de Deportes no está en las condiciones económicas de patrocinar como en ocasiones anteriores se hacía a los torneos. El Seibo recuerda que quedó en tercer lugar a nivel nacional. Solamente perdió en esta última ronda, podremos llamar, cuando fueron a la final, dos equipos de para allá del Cibao. La Vega y Santiago. O sea que nos llevamos a todo el este y a todo el sur. Entonces yo creo que el Seibo merece que el Ministerio de Deportes haga un aporte significativo para estos, que son las otras fiestas patronales, o la verdadera fiesta patronal, que es el baloncesto. Porque todo el mundo sabe el apoyo que se le da aquí al baloncesto. Animarse a los barrios a participar, apoyar sus equipos, porque el baloncesto viene por ahí. Darío, Alfredo, Cedeño, los atletas del Seibo. Ya mañana estaremos por allá, sábado, y en otros momentos también estaremos haciendo algunas entrevistas, siguiendo las informaciones, porque, aunque algunos compromisos no nos han permitido estar, siempre estamos siguiendo el deporte y con nuestra voz, con lo que Dios nos ha dado, instando a que se haga mejor trabajo en el Seibo. Finalizamos este tema, señor director, creo que me va a poner parte de las imágenes ahorita, de lo que estuvo pasando por allá, así que en breve estaremos viendo esa parte. Mientras tanto, señores y señores, en el día de hoy se llevó una rueda de prensa en el Ayuntamiento Municipal del Seibo, el Ayuntamiento Municipal del Seibo, que dirige el alcalde Gerardo Casanova, estuvo en el día de hoy reunido junto a los regidores, creo que unos tres no pudieron estar, presentaron excusas. Yo particularmente no pude estar en la actividad, difícilmente cuando se me convoque de un día para otro, o el mismo día para una actividad, puede estar. Soy gente que tiene varios compromisos, y lamentablemente, espero en Dios que las informaciones lleguen, ¿verdad que sí? Porque si hay un departamento de comunicaciones en el Ayuntamiento Municipal, al que se le paga para eso, lo mínimo que debe de hacer es convocar con tiempo, porque no creo que esta rueda de prensa se planeó de ayer para acá. Lo mínimo que tiene que hacer es convocar con tiempo. Otros amigos comunicadores como Francisco Álvarez, se enteró en el camino de la rueda de prensa, pero yo creo que el Ayuntamiento Municipal del Seibo tiene que ponerse la pila en el departamento de comunicación, según Reina, Fran Félix, Florentino. Esto no se ha anunciado ayer, o sea, ¿y por qué no llega la comunicación? ¿O es que no le interesa a los regidores, al Ayuntamiento, al alcalde, que lo que se vaya a decir ahí se sepa? ¿O es que simplemente, con la gente que hay compromisos por contratos publicitarios, es que simplemente tienen que cubrir las actividades? Óyeme, yo no voy a caerle arriba al Ayuntamiento, ni a convertirme en un tenaz persecutor del Ayuntamiento, para que me den un contrato publicitario. Aquí el alcalde hace dos años que dijo que una cuestión de promoción a los programas, y hay muchos programas que no hemos quedado esperando esos apoyos, pero tampoco las informaciones uno las lleva, porque son de carácter público, y es dinero del pueblo el que se está, o el que se va a invertir en esas obras. Y yo sé que muy bien los regidores, los honorables señores regidores, el honorable alcalde municipal Gerardo Casanova lo sabe, pero creo que lo mínimo que se debe de hacer es invitar a toda la prensa a que vaya a una rueda de prensa donde se van a hablar de obras que se van a construir para este pueblo. O si hay algún monopolio comunicacional, a uno le dicen. Y uno tranquilo, deja de cubrir esas actividades, yo no me molesto en las informaciones que me pasan, darles a conocer, en tuitearles y todo eso, sin problema, porque este teléfono, para que esté funcionando, necesita dinero, necesita teléfono, ¿verdad? Necesita... El secretario general, ¿por qué vino? Secretario general de... De deporte. Ah, bueno, será un viceministro entonces. Un viceministro fue el que vino a representar a Jaime David Fernández, desde la campaña, Jaime David, no lo vemos por aquí, ¿qué es lo que pasa? Da igual que Danilo, Danilo vino y vino a Miche por ahí un floreteo, pero el Seibo, está bien que no se ganó con lo que ustedes querían, pero bueno, no es culpa del Seibo, ya usted es el presidente del país, de la República Dominicana, sabemos que el gobernador lo ha estado representando y otra gente, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? De hacer su visita por el Seibo, que por aquí también se le quiere, o pero aparece en estos días, usted me lo va a poner, señor director, ahora para que ustedes vean, y lo vamos a detener un momentico, en Vicentillo, Vicentillo del Seibo, y en una cuestión del chocolate, que hicieron un reportaje que hizo la Presidenta de la República, no se detuvieron a ver que Vicentillo es del Seibo, geográficamente es del Seibo, aunque su vida laboral la hayan hecho por la culpa de muchos funcionarios del Seibo, la hayan allí en Alto Mayor, porque no hay una carretera por donde el Seibo pueda llegar, y porque geográficamente está allá de Alto Mayor, pero es del Seibo, o es que así así es que no lo quieren seguir quitando las cosas, yo no sé qué vamos a hacer, me dicen que en el día de hoy, mire, estoy ligando un viaje de tema, pero en el día de hoy estuvo por aquí, unos ingenieros al Hotel Santa Cruz, recuerdan ustedes que hace día se presentó, en Sabana de la Mar, la cuestión de la reparación del Hotel de Sabana de la Mar, se anunció la licitación para el 17 de este mes, del Hotel Santa Cruz, pero vaya a ver, ¿cuántos ingenieros del Seibo saben de esa licitación? ¿cuánta gente se ha ido preparando, o va a concursar en esa licitación? ¿cuántos ingenieros del Seibo han podido hacer las evaluaciones, y lo que tienen que ver para poder participar en esa licitación? Se supone que sea una obra del Seibo, aunque sea a nivel nacional la licitación, aquí en el Seibo mínimo, la dirección del CODIA debe de saber, y los ingenieros mínimos deben de saber, ¿cómo es posible que la gente de Alto Mayor sepa, y que vengan unos ingenieros de Alto Mayor, y protegidos entonces? porque la gente de la PoliTour, que yo no sé que PoliTour, debería ser otra gente que cuide eso, ¿por qué turismo se hace aquí? ¿por qué tiene que ser la gente de la Policía de Turismo que cuide eso? A Francisco Álvarez tuvo hasta que ir a armarse, para poder entrar allá a grabar, un hombre de aquí del Seibo, que han estado reclamando todo el tiempo por esto, entonces no es posible, o si los ingenieros de Alto Mayor sí saben, y vienen de Alto Mayor, cuidado si hay gato en Tremacuto, el presidente Danilo Medina, ha querido hacer una agencia transparente, el que fue dada de grado a grado ya esta obra, algunos ingenieros, yo pregunto, no estoy acusando, no estoy diciendo nada, solo pregunto, pero yo no he visto movimiento en los ingenieros del Seibo, con relación a eso, y vienen unos ingenieros de Alto Mayor, a tomar fotos, a tomar medidas y todo esto, se supone que si los ingenieros del Seibo van a una licitación, deben de llevar un plano, esto, falta esto, esto, una evaluación, un presupuesto, qué es lo que se va a hacer, qué pretendemos y todo, y no lo han llevado, porque desconocen, al señor gobernador que se ponga la pila, y a los seibanos y seibanas que nos pongamos la pila, porque ya está bueno, ese dinerito debe quedarse aquí, no igual como pasó con muchas obras, que también están paradas, pero como quiera, de las escuelas, que se fueron por otros lugares, felicito al ayuntamiento, que por fin, después de dos años, se dieron cuenta que sí, que hay que hacer un concurso con los ingenieros de aquí, que las obras locales, lo que tienen que participar son los ingenieros locales, qué bueno, que vino la luz al ayuntamiento, el vitalizante poder de Cristo, iluminó a nuestro señor alcalde, y a los demás regidores, para que los ingenieros del seibo, que están pasando trabajo mucho, que no están trabajando, se pongan a trabajar, qué bueno, qué bueno, el próximo viernes, según me dicen, es el concurso, o la rifa, ¿verdad que sí? Dicen por acá, escuché que, decía el señor alcalde, Gerardo Casanova, a una entrevista, que le hiciera a Rafael Rondón Taveras, que ya lo del 10% de comisiones, que supuestamente, yo no tengo santificación de eso, nunca vi un cheque por un 10% a un regidor, pero que supuestamente, a los funcionarios municipales, ese 10% que, según se decía, o se dice, pasaba, ya no estarán, así son las cosas, las obras a arifar del viernes, serán tanto en la zona urbana, como también en la zona rural, será la primera vez, que el ayuntamiento en dos años, hace una licitación pública, creo, creo que era el Reinaldo que lo hacía, esto está bien, eso está bien, así deben ser las cosas, Gerardo Casanova sostuvo, que se afaltarán solamente, 13 kilómetros de calle, perdón, 13 mil metros, aquí en el Ceibo, creo, hay unas aceras que el ayuntamiento, no está en capacidad de hacer, lamentablemente, está pendiente de una reunión, con el señor, ministro, de obras públicas, y ojalá se le apruebe, de que algunas aceras se hagan, está detenido, la cuestión del bacheo, que se está llevando a cabo en el Ceibo, la calle que está ahí detrás de, la Juan de Esquivel, la que está de la clínica, del doctor Ricardo Chahín, hay unos hoyos que hicieron ahí, unos cuadros que hicieron, que por ahí no se puede andar, lamentablemente, creo que hay que resolverlo, o si no, pues lo menos que lo rellenen de tierra, y cuando vengan al asfaltado, que le echen otra vez, ¿verdad?, es lo mínimo que se debe de hacer, así que, esta rueda de prensa, se llevó a cabo en el Ayuntamiento Municipal del Ceibo, en el día de hoy, y que bueno, el próximo viernes, se verán a conocer las demás obras, les voy a dejar, parte de las imágenes, de lo que fue también, la cuestión de la puesta en circulación, de la obra, de la constitución infantil, más adelante, ya estaremos trabajando en eso, porque los niños y niñas, deben de conocerla, y la población dominicana, también tiene que conocerla, para conocer sus deberes, y sus derechos, de cara, a la constitución, para que a nosotros, no nos sigan vendiendo, gato entre macuto, y para que no nos sigan cogiendo de pe, como usualmente, la clase política de este país, ha tomado al pueblo dominicano, le dejo un par de cositas, bien interesantes por ahí, algunas informaciones, que es importante que las sepamos, y que la manejemos, Dios me le bendiga mucho, buenas noches, y hasta una próxima edición, de su programa, Seguo al Día, yo me despido, pero le dejo ahí, una gran cantidad, de información, toda la que le detallé aquí, con alguna parte, ahí en ese lugar, así que, buenas noches, bendiciones para nuestro pueblo, recuerde, que a la hora de usted, comprar empanadas, sándwiches, jugos naturales, batidas, pastel en hoja, mariscos, solo hay que ir a De Giret, empanadas y más, estamos ubicados frente, al, al Hotel Santa Cruz, todavía se llama Hotel Santa Cruz, así que ahí está ubicado, este, negocio, que tiene unas buenas atenciones, y además, oye, todo al mejor precio, gracias a la fábrica, de Valadustre, Leos Robles Luciano, también a la vicealcaldesa, Elisa Ávila, y a de Carmen Decoraciones, un sello mejor es posible, solo si todos y todas, trabajamos en pos de que así sea, lo mejor está por venir, hace tiempo que lo vivo diciendo, lo mejor está por venir, pero no es de mano de hombre, es de mano de Dios, porque el hombre lamentablemente, excepciona a uno, dice la Biblia, maldito el hombre, que confía en otro hombre, confía en Jesús, que es el único, que nunca en la vida, te va a defraudar, Dios te bendiga, buenas noches.